Después de su muerte, el mundo entero cambió. O al menos en Estados Unidos, en donde el movimiento llamado Las Vidas Negras Importan, tomó fuerza contra conductas que califican como racistas y a las que atribuyen la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo de 2020. Durante más de nueve minutos, Floyd clamó por su vida y decía, no puedo respirar, mientras el policía blanco Derek Chauvin le presionaba el cuello con la rodilla. El señor Derek Chauvin traicionó su placa cuando usó fuerza excesiva e irrazonable. A 21 años en prisión ha sido sentenciado Chauvin y otros tres compañeros acusados de haber ayudado a la comisión del hecho también responden ante la justicia. Pero desde ese entonces y en general, dice la tía de Floyd, hay mayor atención al actuar de los uniformados. Las leyes de Minnesota cambiaron sobre las restricciones para el cuello. Se abolieron, se prohibieron. Minneapolis ha tenido seis policías condenados en tres años. Uno es una mujer blanca y eso nunca hubiera sucedido. Además, el Estado acordó compensar con millones de dólares a ciudadanos que aseguraron ser víctimas de fuerza policial excesiva durante disturbios relacionados a la muerte de Floyd. Pero pocos oficiales enfrentaron consecuencias disciplinarias. Linda Thomas-Greenfield, embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, reconoció que el país no ha estado a la altura de sus más altos ideales y destacó que los derechos humanos de todos son iguales ante la ley y tienen derecho sin distinción a igual protección de la ley. Laura Sepúlveda, Voz de América.